Yo me siento como en mi lugar, siento que el agua, salir a entrenar es lo que más me gusta hacer, entonces nada, me da felicidad. Soy Joaquín Lukács, hago canoa. Como que cuando estoy en el agua me olvido de todo lo que pasa alrededor, es como que solamente me concentro en mí y en dar lo mejor. Hola, soy Rebeca de Estefano y hago kayak. Este deporte me da tranquilidad, me hace sentir bien, como que si no lo hago me falta algo en mi día. Soy Valentín Rossi y hago kayak. Yo creo que vamos a pasarla bien, a dar todo, a divertirnos, a sumar una experiencia más. Y en tanto como resultado creo que todos queremos llevarnos una medalla para casa y creo que está dentro de las expectativas. Pienso lo mismo que él, que la vamos a pasar bien, que además de ser algo importante para nuestra carrera deportiva, el competir en un Juego Olímpico, relacionarnos con otros países y todo eso, va a estar bueno. Bueno, creo que más que nada es disfrutarlo porque van a ser nuestros únicos Juegos Olímpicos Juveniles. Por más que estemos en otros de mayores, este va a ser el único. Y nada, disfrutarlo, dar el máximo de nosotros. Y creo que lo que todos aspiramos es a una medalla, pero más que nada dar lo mejor y si viene una medalla, bienvenido sea. Me llena de orgullo y me gusta mucho representar a mi país en esto que me gusta hacer. Y nada, es una responsabilidad también dejar lo mejor posible a Argentina. Sí, para mí es algo como muy importante también porque muchos quieren estar en nuestro lugar, pero tuvimos la posibilidad de estar solo tres. Entonces hay que aprovecharlo también y dejarlo en lo más alto. No, yo creo que la convivencia es buena. Está bueno que por más que seamos tres, lo compartimos el día a día, es divertido. Está bueno que seamos amigos, siento que, creo que somos amigos. Nada, eso, creo que está bueno. Sí, nos llevamos bien aparte de todo. Nos llevamos bien. Alguna que otra pelea, pero sí, nos llevamos bien, es lo normal. Ah, vos como que nos queremos, dale. Lukács... Bueno, con Lukács somos muy amigos, dentro y fuera del agua. Creo que nos apoyamos mutuamente. O sea, nos llevamos muy bien. Y nada, ese chiste es malo, es medio desordenado. Y nada, eso. Ahora, de Lukács también, admiro su forma de competir. Creo que a la hora de competir es otra persona y eso como que lo admiro mucho de él. Bueno, de Lukács, bueno, es muy divertido, muy carismático, gracioso y... Y nada, bastante desordenado en la pieza, pero no, lo llevamos bastante bien. Valen es... Admiro su forma de entrenar también, que lo que se propone lo hace, básicamente lo que le dicen lo hace también. Nos reímos juntos, está buenísimo de que seamos compañeros, amigos. También admiro su forma de entrenar y de competir. Y nada, tiene un toque con la limpieza y eso. Y bueno, de Rebe, que es buena compañera, está predispuesta para lo que sea y... Y nada, que nos llevamos bien los tres. Rebe, también, es buenísimo que podamos estar juntos para estar entrenando. Creo que nos sirve mucho los dos, que entrene y le meta garra para entrenar. Es muy buena compañera, también nos llevamos bien fuera del agua, compartimos unos cuantos pensamientos, no sé. Creo que está bueno, que le hace mucho al grupo que nos llevemos bien entre nosotros, porque está sano. Somos los representantes que vamos a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los esperamos en el Parque Urbano. El 12-13-15-16.